Conocido también como asno, el burro es una variedad de quino propio de África y su tamaño es más pequeño que el de los caballos, promedia entre los 90 centímetros y el metro con 6 centímetros. Su domesticación por parte del hombre en términos históricos se dio principalmente para carga. A diferencia de las yeguas que están listas para reproducirse a los 15 meses de nacidas, la vida reproductiva de las burras inicia un poco más tarde, pero puede ser mucho más extendida y fructífera con una cría por año. Una burra llega aproximadamente a los 3 o 4 años y empieza todo su proceso reproductivo y ellas lo finalizan aproximadamente a los 18 o 20 años. Yo creo que una burra bien llevada con unas muy buenas crías yo creo que nos puede dar por ahí unas 10 o 12 crías. El proceso reproductivo de la hembra inicia 24 días antes de ser preñada con la manifestación física del celo que dura de 2 a 7 días. En este tiempo la burra muestra poco interés por el alimento, está inquieta, orina frecuentemente más cuando hay un macho cerca, tiene movimientos constantes de la vulva y acepta la monta. Siempre muestra un nuevo celo entre los 7 y 9 días después del parto. Una burra aproximadamente se nos demora entre 11 y 12 meses para dar a parto. Inmediatamente cuando ella pare lo que hacemos es atacar esa cría desde el punto de vista de sanidad y clínico donde hacemos una desinfección y miramos en qué condiciones está la burra. Esto lo trabajamos con un programa de alimentación para que estos primeros meses de edad estos pollinos crezcan fuerte, su sistema inmunitario esté fortalecido y lo más importante que los criemos en un ambiente natural. Antes del parto las burras muestran hinchazón de la sobre, los pezones se ven presionados y aparece un líquido viscoso al que se denomina calostro. Teniendo en cuenta que generalmente las asnas son preñadas nuevamente a pocos días de haber dado a luz, quienes trabajan con ellas prefieren acelerar el destete de las crías incluso a los cinco meses para evitar el deterioro físico de la hembra en la que ya se está gestando una nueva cría y produce por lo menos seis litros de leche diario. Una burra tiene la capacidad de producir entre el 3 y el 5 por ciento del peso. Las burras que tenemos a fondo pues son burras aproximadamente de 250 a 280 kilos. Son nubres pequeñas, eso no lo vemos porque el pollino continuamente está amamantando, entonces ellas tienen que estar produciendo de manera continua y permanente. Es una decisión que nosotros tomamos desde el punto de evaluación en qué condiciones está la madre y en qué condiciones está el pollino. Si lo miramos en un potreo de una forma natural se da un destete normal aproximadamente a los ocho o nueve meses. A las crías de las burras se les denomina pollinos hasta que cumplen su mayoría de edad. Aproximadamente los burros empiezan a llegar a su pubertad aproximadamente a los 18 o 20 meses. Nosotros ya lo empezamos a formar como un burro formado entre los 24 y 36 meses que el burro ya se empieza a embarnecer y ya nos da dando esa talla de ese gran reproductor. A los 17 meses los asnales empiezan su madurez sexual por lo que deben ser separados los machos de las hembras. Se recomienda la semiestabulación para que en potrero estos desarrollen toda su rusticidad y en el establo reciban una suplementación adecuada. El adiestramiento se inicia a los dos años de nacida.